Al fin, después de mucho tiempo de espera, Sony ha revelado de forma oficial su nueva consola, la PlayStation 5. Yo soy Aldo del Valle y esto es Tecnomaniáticos. ¡Iniciamos! Lo que más ha llamado la atención de la PlayStation 5 es su nuevo diseño que nada tiene que ver con las consolas de generaciones anteriores, pues ahora su postura será de forma vertical con líneas más curvas y un diseño más refinado. El cambio de diseño es llamativo y por primera vez será de color blanco y negro, rompiendo con la tendencia que ha durado durante tres generaciones, pues la primera PlayStation fue de color gris. Sí, fue de color gris. La PlayStation 5 llegará al mercado en dos versiones diferentes. La primera será la versión clásica con un lector de discos, Blu-ray 4K para las personas que quieran comprar los juegos en formato físico. Y la segunda versión será una Digital Editions, pues tendrías que descargarte los videojuegos a tu consola o simplemente jugarlos en streaming. Además, Sony también ha mostrado los accesorios que serían compatibles en su nueva consola, predominando también los colores blanco y negro. El primero de los accesorios, los auriculares Pulse 3D inalámbricos con sonidos 3D y cancelación de ruido. La cámara HD con los lentes de resolución Full HD para que los gamers puedan transmitir en vivo desde la propia PlayStation 5. También ha mostrado el media remote o mando a distancia para poder navegar en el menú y los servicios de streaming. Los Duosenses son los nuevos mandos, los cuales incluirán una base de carga, el cual nos permitirá cargar dos mandos a la vez, a través de una conexión de USB tipo C. Aún no se confirma la fecha de lanzamiento ni tampoco el precio que tendrá, por lo que tenemos que esperar un poco más de tiempo para tener esta belleza de consola. Muy bien amigos y amigas, espero les haya gustado este buenísimo video. Si es así, regálame un grandioso like y entonces suscríbete también para ver más contenido como este. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!